Hola, ¿sabías que la primera técnica que debes aprender para ser una manicurista profesional es la de esmaltado en gel semipermanente o técnica Socoff? Para esto, Legacy Knives ha formulado la línea Beyo Gel. Es una línea de esmaltado con alta pigmentación que te ayuda y te garantiza al 100% tu trabajo. Es resistente, tiene buena fijación y además es el único que tiene un finalizado en un top coat que te brinda fortaleza al esmaltado final. Veamos el paso a paso. Vamos a iniciar con nuestro esmaltado en gel semipermanente. Para comenzar, debemos preparar la lámina de la uña, quitar el brillo y el paso número uno es nuestro night prep. Paso número dos, nail primer. Paso número tres, gel base coat. Llevamos a lámpara, paso número cuatro, a la aplicación del color. En esta oportunidad voy a utilizar euforia. Llevamos a lámpara. Segunda capa de color. A lámpara durante 60 segundos. Recordar que la base se cura en 30 segundos y los colores los podemos sellar y curar en 60 segundos porque tienen mayor cantidad de pigmento. Finalizamos con brillante finish. Y sellamos la lámpara durante 60 segundos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!